muy buenas amigos como estáis estamos de vuelta en background story y como recordaréis estamos en un taller que quizá no trabaje todos los materiales que queramos trabajar y deberíamos desplazarnos yo creo que era el under city west donde había algún taller cerrado mira ahí está la llave de plata yo es que creo que es ese taller o estaba no esto está abierto un lado al otro aquí hay otra cosa cerrada pero con la llave de oro vale entonces tenemos que ir hasta aquí sure of ravenous rats y el punto más cerca es en de sandles way así que habría que teleportarse hasta allí no es si lo podemos hacer de una sola vez porque cuanto más lejos te quieres teleportar más maná de cuesta de sandles way mira aquí es tendré que teleportarme hasta el snowfly forest y regenerar un poquito el maná y ya entonces ir para allá qué bonito este sitio verdad os acordáis de la musiquita cuánto maná necesito aparte portarme esta de sandles way 27 27 la tarotara 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 quién puede esperar sí y tener luego que cortar y editar el vídeo jamás todo por mis fans bien ahora oriéntame en mapa en qué dirección para acá correcto pues para allá zombis normales bueno por entrenar un poquito más el hacha mira tenemos este escudo de plata las armas de plata que te dan siempre están muy afinadas a a muertos y fantasmas ay qué puto bueno poco psycho me vas a drenar ah no si me baja la inteligencia bueno si me da igual si es que no tengo maná ah espérate que tienes un poco más de de vida que eso yo diciendo con una hostia normal lo mataré venga como lleva escudo se cree don duradero buena esa ballestero ahora venga a dormir continuamos para bingo y ahora esa mano derecha ¿verdad? no voy a perder la ocasión de ganar un poquito más de afinidad a no muertos ahí va que mal pobre chico le debía quedar nada de vida chain coif pero es de hierro no me da pena tirarla pero veis porque teníamos ya prisa por por llegar hasta aquí digamos que por una cofia de de malla de hierro un cuerras de cuero voy a decir a ver si ahora todo el mundo me va a dar una pieza de equipo para que me sienta mal no me la des tú eh bien abrimos con la llave de plata si no me equivoco esta hostia puta tenemos un dulaján es verdad que esto es un demonio yo he dicho ¿por qué le hago tan poco daño? obvio vaya hombre yo quería abrir el menú vamos a sacar nuestra ballestica esta no colega mejor ahí vale no estaba seguro de si le había silenciado antes o no por eso le he dejado he continuado el combo un poco voy a terminarlo sabía que no le podía quedar mucho ya nada por ahí a ver si no es el camino al taller si eso es el taller ya hijo de puta el liche me cago en mi vida no tengo la absorción ¿verdad? si tengo el de absorción si señor a ver a ver a ver a ver a ver a ver ¿tengo algo que lo pueda matar directamente? no ¿verdad? porque ya no tengo el grimorio de no ya no lo tengo el grimorio ese lo tengo como hechizo y lo primero que quiero bajar riesgo curarme un poco de vida y ahora me meteré una actual geal y es un buen momento para volver a equipar el hacha y el escudo porque si no recuerdo mal el liche sí que es un fantasma a lo mejor es evil también y me estoy liando pero creo que un fantasma aún no muerto y me voy a equipar el oval shield por la por la gema que llevan el escudo además con esto vaya hombre quiero decir además con esto nos podemos cargar a los mierdecillas estos pero no tal y como estamos y no me quedan muchos ver a Ruth bueno me quedan seis pensé que me quedarían a lo mejor cuatro o cinco no mucho más pero algo es ahí va que mal la tos me atacó en el peor momento toma que pedazo de crítico que me acaba de soltar no voy a hacer más uff lo liquido voy a por el otro vamos no se me ralentiza cuando hay muchos ah como está en el medio le estoy dando a él que cabrón que hijo de puta me ha dado con el bastón habéis visto ahí el posicionamiento como me ha jodido verdad he apuntado al liche a pesar de la ralentización tan brutal cuando hay unos cuantos polígonos en pantalla ya pero como estaba en medio el otro fantasma pues le he dado ahí está no pensaba perder el combo porque ahí ya sí que me tiraba otro hechizo y me jodía tú deja de correr cabrón que es peor no corras que es peor joder que mal como está muy cerca me pienso que el golpe me va a llegar enseguida y tarda mucho más venga a mamarla no esta puerta está cerrada con el rudinverse mierda grande y seca eso significa que es de nuevo juego más me cago en la leche o sea que esa tienda no se puede acceder en este place fíjate que ni me acordaba ya estaba un poco confuso antes cuando dije joder no me suena porque el callejón este donde estaba el dulohan no me sonaba me sonaba el recodito este de del liche o sea que me acordaba más o menos del sitio pero tampoco del detalle y desde luego de lo que no me acordaba era que estuviera cerrado con algo más que la llave de plata cago en la leche pues nada me voy a volver a donde estábamos pues que pérdida de tiempo y de recursos la verdad era por aquí ahora estoy yendo un poco sin dirección sí que era por aquí correcto pero como he matado ya tanto zombie por el medio estos vuelven a estar voy a ponerme el el silencio y por lo menos no tocar los huevos venga hasta luego chaval no me sirve de mucho matarlos porque cualquier loot que me pudieran dar lo voy a perder si es equipamiento que es lo más probable entonces voy a ir a kings ahí se trabajaban muchos materiales como mínimo tengo que hacer una parada en medio eso lo sé bronce hierro y agane bueno no puedo trabajar madera y cuero pero tampoco creo llevar nada de ello vamos a ver primero setup reparar siempre lo primero y vamos a combinar a ver que combinaciones nuevas tenemos de armas eh pfff cago en la leche si es que parte de lo que quiero combinar no voy a poder pero bueno a ver nuestra ballesta de luz claro a mi me gustaría combinarla con esto pero es plata esto también es plata el falch en este también es plata si al final si es eso como tiene que ser un arma de de evil esto lo convertiré en un kudi el kudi es considerablemente peor que el kukuri con el valbrigan que hace esta movida una large crescent es peor que un valbrigan ostia pensaba que el valbrigan era peor no tenemos grandes opciones este miolnir es mío o lo he robado de algún sitio ostia puta es que es una pena tío convertir un miolnir en una sabermaze tenemos algo para la luz crossbow lo convierte en una claymore porque no está mal pero es una pena perder un miolnir para eso con el valbrigan hacemos un executioner no está nada mal a ver la luz crossbow es bastante top en cuanto a ballestas si os fijáis tienen la misma fuerza la diferencia es el rango pero claro también el riesgo es muy inferior el riesgo es un menos problema en teoría cuando llevas una ballesta porque están más lejos compensa cuando estás con un arma de corta distancia porque tienes un escudo para defenderte en parte de los críticos pero claro con una ejecutora pues no lo tienes pero claro la ejecutora es bastante potente por sí misma ay espera con el cucuri que me hace zinc que vea vaya una basura vamos a ver que podemos sacar con la con la old pike podríamos convertirla en la peor ballesta para matar dragones con el miolni hace un footman's maze que no es muy allá con el cucuri hace un zinc que vea que malas combinaciones la bastard sword con el cucuri hace un gris que es mierda con el balbriggan hace un bastón chamánico what the fuck y con el miolni hace un cranequín y hostia no puedo combinar más cosas bueno los puedo combinar entre sí a ver que hacen miolni y el balbriggan son miolni miolni y cucuri hacen un tridente que es un poco mierda y cucuri con el balbriggan hacen otro miolni ojo que mal de los escudos podría intentar combinar el heater con el oval ahora temprano quien lo quiero combinar es con el round pero es lo que hay me haría un night shield que es un poco mejor pierdo parte de la afinidad pero no pierdo nada de la afinidad fantasma conservo la afinidad evil la física se mantiene la putada es que las elementales me quedo con las malas no pierdo físico pero perder elementales es una putada bland piercing edge pierdo de todas sobre todo pierdo algo de creo que 4 de edge 6 4 de piercing bueno creo que voy a hacer el cambio aunque solo sea por subirle la categoría y luego el casserol si que creo que lo mantendré aparte porque no creo yo que no se combinan mal las afinidades pero se convierte en un buckler what the fuck también podría haber probado la otra combinación posible antes nada no me compensa en armadura aquí hemos conseguido tres cositas que tenemos así que no sea de mucha calidad las fuskamp y un plate glove fíjate el rondans es 14 11 plate glove es 13 10 esto es 13 10 flutet armor es la leche el armet vale pues a ver si podemos subir plate glove con plate glove nos dan otro plate glove como entre comillas que había que esperar hay veces que si suben de categoría con el misalia de hierro se convierte en unas polen unas bonitas polen de hierro también con las jambo se hacen polen pero se hacen de de agane el problema es que yo botita de agane no es lo que necesito tengo estas que son un puntito peores que las otras pero para eso hago esto pero pierden un montón es que las jambo son mejores per se la putada de porque las tendría que cambiar la putada es las afinidades elementales que se me vuelven a bajar a tope pero de base son mejores que mis fuskamp con las misalia de hierro se vuelven jambo y mejoran en la mayoría de los aspectos genial y vamos a ver si jambo con jambo nos hace otro nivel más no no es el caso ni siquiera nos mejoran las afinidades con el plate glove nos hace una spalling nada nuevo ahí y con el rondanche me hace un tilt glove que es peor si porque me baja la agilidad en 4 y no me sube nada más he hecho bueno un puntito de tal pero no merece la pena vale entonces no hay ninguna combinación que yo voy a hacer con este plate glove ahora mismo bueno espérate no lo he probado con el casco ni el casco con las jambo me hace un basinet que es peor y con el plate glove me hace un barbote que es todavía peor vamos a comprobar el milagro a ver si por casualidad brigandine que es peor no por mucho pero es peor con el plate glove un scale armor que es un poco peor ya que la brigandine vale pues nada comprobado eso pues desgraciadamente no podemos hacer mucho con nuestras armas porque tenemos que combinar plata tío lo que voy a aprovechar es a irme al al storage a dejar allí armas que que no hayamos podido usar eh attach gems to shields al night shield le voy a poner la mana breaker y el gin amber vale que es lo que llevaba antes para protegerme de todas esas tormentas de tronos que me lanzan y por si me da el porcentaje de evasión vamos a confirmar que teníamos en el cacerol el cacerol no lleva nada ahora mismo y este round venía vacío pues al cacerol le vamos a meter lo físico la night killer para poder evadir ataques físicos y no es si ponerle una speedster me están metiendo mucho agility down últimamente una death queen white queen el talos feldspar a ver este aumenta el poder de los ataques directos este es para armas dark queen silent queen este es muy bueno una brave heart pero esta es para armas de nuevo marlock jet y angel pearl voy a meterle la silent queen y ya vale y me voy a equipar las jambo estas son las buenas y me voy a equipar el night shield nuevo que bonito vale vamos al baúl debería dejar pues todo el equipamiento del pal brigan y las demás cosas que no me hayan sido de utilidad y francamente no puedo sacar mucho más me podría ir a la tienda que permite combinar cosas de plata entre sí pero mientras voy a sí mira el mío si que era voy a dejar el angel face voy a dejar el frost maiden los podía haber desmontado para guardarlos pero bueno el falchon el kukuri voy a dejar unos cuantos la verdad es que voy a dejar todos los grips que no estoy usando ahora mismo tenía unas falarica bolt que me da a mí que van a ser mejores que las stone bullets estas me las voy a quedar y probamos el round shield lo voy a guardar por ahora voy a guardar una gallef chain la verdad es que no me he puesto a mirar que me da cada una de estas cosas luego lo miro y no voy a guardar nada más supongo sacar que puedo sacar armas completas tengo aquí otra de plata la sweet death que es un samshir es de buena calidad decente vamos no es mala tengo un kris de damasco grieber el grieber es muy bestia tío un par de miolniers un gloomwing jope si es que no tengo malas armas pero no me salen buenas combinaciones aquí no tengo nada de interés madre mía me podría deshacer de muchas de estas cosas a lo mejor me voy a la tienda que permite combinar cuero e intento ver si puedo hacer una armadura de cuero de puta madre con toda la mierda de cuero que llevamos eso era tontería pero al final hay una white queen y un brain shield anda estas estarán en el en el circle shield a lo mejor aquí está la brain la otra a lo mejor que estaba si mira en el circle este lo recuerdo porque son escudos que hemos usado hasta que conseguimos los superiores pero claro ya los guardamos y los guardamos sin desensamblar sin desengastar las gemas voy a guardar aquí voy a cortar un momentito mientras recupero maná y me voy para la otra tienda y allí pues tendré que volver a la verdad es que me podría haber esperado para abrir el baúl allí y ya sacar las cosas pero bueno que ahora nos vemos vale chicos bueno ya estamos aquí en metalworks aquí podemos trabajar plata y damasco voy a sacar todo lo que tenga de plata el asunto es con esto podemos ir haciendo un arma fuerte contra fantasmas podemos ir mejorando el hacha que tenemos contra fantasmas ya que estoy y voy a sacar el voy a sacar el escudo este y este de aquí voy a sacar este de plata porque ya tenemos uno de plata voy a sacar el samshir no puedo sacarlo ah no porque estoy en blades voy a sacar la sweet death que contiene el samshir voy a sacar la falchón y no tiene sentido que saque nada más porque aunque hay aquí combinaciones que no haya probado voy a sacar el chris a ver si podemos convertir en damasco alguna movida alguna movida de plata porque por lo demás podría sacar la la gloomwing a ver si o la griever a ver si me permiten cambiar alguna otra movida la bulge por ir probando sabéis el sabermaze este de bronce la buloba puedo sacar dos cosas más pues voy a sacar la sciabona o la sciabona y voy a sacar esta otra la sciabona o saco el baselard voy a sacar este baselard por ver si alguna de estas cosas me ayuda con mis problemas de ballestas entonces el asunto es en primer lugar probar las combinaciones de nuestras armas de plata en principio no me interesa convertirlas en damasco pero si de pronto resulta que combinando las en damasco se hace un arma de la hostia pues no lo podemos pensar el problema es que probablemente al combinarlas en damasco pierdan algunas de sus propiedades mágicas normalmente las armas de plata son muy buenas en inteligencia son para hacer magia por eso son tan buenas contra fantasmas y no muertos porque la magia les pega duro ya habéis visto lo que hacen contra los elementales vamos a setup vamos a combinar hojas primero nuestro super sabermaze y el tabar es posible combinarlos se hacen se hacen francesca por eso nunca los llegamos a combinar porque es una puta bosta de combinación con el samshir que sale sale una cimitarra que es mala con el samshir y el tabar sale un summoner baton con el falchion sale un warhammer es del mismo nivel pero es maza en vez de ser hacha pero fijaos en los dp aumentan en 5 y los phantom points en 5 dp es durability points y me aumenta así un poco toda la esta tabar y falchion pueden ser una combinación ganadora esto me hace un rapier que es un poco mierdecilla algo que combine mejor con el tabar que la falchion podemos probar el chris que lo convierte en warhammer de plata o sea perdemos el damasco no merece la pena encima perdemos afinidad a fantasmas ganamos afinidad física pero no es el point de este arma y tenía algo más no no tengo nada más de plata vamos a probar el chris con las evermaze me hace un dirk de plata que triste pues tenemos un ganador falchion con tabar es que fijaos la afinidad fantasma sube bastante sube un poquito a evil sube un poquito todas las las de esta página menos luz y oscuridad que se mantienen es un win-win además esta que se había quedado sin phantom points ah no esta es la que está vacía esta tiene bastantes porque lo hemos usado mucho ha perdido solo los que se han gastado para recuperar la durability pero bueno no se pierden todos se pierde la mitad solo pues creo que la voy a convertir vamos a comprobar ahora si el warhammer si combina con la sabermaze cosa que dudo hostia hace un volmaze que es una basura madre mía nada fuera fuera vamos a ver a que lo iba a decir a ver si estas cosas pueden combinar con lo otro no si el problema es que bueno para eso me iré a la otra a la otra tienda que hay aquí al lado el warhammer por cierto con el chris puede combinar probablemente haga mierda también hace un valbrigan no me compensa porque aunque las afinidades aquí se mantienen y aquí más o menos perdemos el beneficio del escudo por un aumento de ataque que tampoco es para tanto ya tenemos un gran hacha el round shield no puede combinar con nada y no tenemos armadura de de ningún tipo de plata entonces vamos a combinar el arma vamos a montarla la gendarme es el mismo que llevaba le meteremos las mismas que llevara bueno tenemos el angel pearl como opción speedster no vale para nada ahí la braveheart aumenta el éxito de los ataques creo que le voy a poner la braveheart y la angel pearl no sé que gemas llevaría antes llevaría le habríamos puesto un salamán de ruby o alguna de estas elementales para enfrentarnos a algún fantasma pero no la verdad es que ni idea a lo mejor llevaba el carnelian o sabéis alguna de estas ni idea ahora mismo la verdad voy a poner el angel pearl y la braveheart subimos bastante la afinidad a luz y hacemos más fácil meter combo como la llamamos esta no me acuerdo como se llamaba hace un momento voy a llamarla caricias por tali calekai me ha pedido este nombre varias veces me lo había pedido para alguna de las mazas grandes pero es que las mazas grandes ya tienen nombre no he repetido este nombre verdad no aún no un martillote a ver el agale chain aumenta la defensa contra evil y nada más bededanklet contra fantasmas bastante y plantillated está bien pero reduce a dragones y a evil la lionhead por cierto es física pura y dura el agres balm sube a luz titans ring sube contra humanos el ghost round sube contra fantasmas y la dragonhead aumenta lo que es obvio ninguna de ellas me es particularmente interesante salvo esta la gale chain siempre es buena porque siempre va a haber enemigos evil en este juego pero luego no tengo aquí defensas elementales que son lo que más me va a interesar en el futuro vale entonces voy a esperar a tener 19 pm que creo que es lo que me hace falta para teleportarme al próximo a la otra tienda porque es el siguiente punto aquí estamos junction point donde hemos empezado el capítulo al final todo vuelve a empezar vamos a ver aquí si podemos combinar alguna de las armas que hemos sacado del storage primero nuestra espada bastarda difícil mejorarla pero no imposible con la green wing hace una ejecutora que ya se nos queda corta con la griever hace un board spare que se nos queda cortito también la bulge baja hasta hierro y encima es un chamcac si veréis aquí no valía la pena ni mirarlo porque ya siendo de bronce con la bulaba hace un staff con la esquiabona hace una broadsword que es de lo peorcito teniendo en cuenta lo buenas que son estas con el baselardo hace un cris y creo que ya probé con la buloba si que tal la light crossbow hace un tabarcin aquí que es mierdecita con la gloom wing hace una sabermaze tentador pero ya tengo una sabermaze con la griever que hace hace otra sabermaze es una señal con la bulge hace un tridente pero es de hierro bueno además el tridente es mucho peor que la bulge la bulge es de las mejores lanzas pero la tenemos en puto hierro con sabermaze hace el peor puñal del mundo con la buloba un tabarcin esto lo habíamos visto con la schiapona una north sword y con el baselard una cinquedea tentador lo de pasarla a sabermaze y luego intentar volverla a combinar con un griever que pasa con la look crossbow que se hace un cinquedea por aquí un cinquedea por allá voy de abajo arriba ahora para no liarme otro cinquedea todo es un cinquedea con este arma target bow de bronce encima con la bulge una claymore de hierro ya he probado esto si el target bow de bronce con la griever otro cinquedea y con la buloba digo con la glumwing una windlass que es peor la otra la anterior fue una windlass creo que la tuvimos como eso un un tiempecito vamos a ver si algo con la old pike nos mejora lo suyo sería con la bulge pero lo dudo nos hace una board spear es un poco mejor es un poco mejor que la old pike pero es peor que la bulge perdemos un poco de afinidades pero claro si es que tenemos que seguirla mejorando es que si no nos encastamos aquí me jodería me jode perder la bulge si pero no le voy a poder sacar otro uso tío es que siendo de hierro las combinaciones son muy malas creo que la voy a combinar no me lo voy a pensar más eso me permite además seguir haciendo combinaciones con ella vamos a probar de nuevo windlass también un gloomwing queremos tener una maza contra dragones prefiero una lanza es más temático una glide basura tabarcín sin que vea y Chris bueno pues nada más con esta pues igual convierto light crossbow en un saber pero me es el gloomwing es 29 y el gripe es 36 el gripe es mucho mejor pero me jode romper un gloomwing para hacer una puta siempre me es tío pasa que claro si eso me permite luego convertirla en otra cosa no se no se no se es que tengo dudas fuertes si pudiera probar a ver como combina esta saber maze con este griever pero tengo esta saber maze hacen una saber maze pues entonces no lo voy a combinar oye mira la saber maze de bronce se ha ganado el sueldo a lo que íbamos un pelta es mucho peor con el casero lo hace un kite que es algo peor no mucho pero un poquito peor con el de este no cambiará nada me imagino que pena no hay buenas combinaciones nada más que mirar porque no he sacado armadura al final no he sacado nada de armadura volver a montar la lanza nueva se llamaba dragon slayer así por ser poco original o le habíamos puesto algún otro nombre la verdad es que ahora mismo no lo recuerdo llevaba la dragonite y que otra cosa llevaba a lo mejor llevaba un le voy a poner voy a ponerla a los felspar creo yo voy a poner el morlock jet pero todavía no me he enfrentado a ningún dragón oscuro ni a ninguno de luz si es que lo hay le voy a poner creo que el jinn amber o le pongo el undine jasper voy a poner el undine jasper aunque sea algo peor que las otras si que tenemos la certeza de que dragón de agua el siguiente no va a ser porque fue el último entonces pues la voy a llamar dragón slayer sin más para no partirme no se llamaba siegfried este arma se llamaba siegfried por lo mismo nombre sugerido por alekai también como la mayoría de ellos vale no voy a ensamblar ninguna de estas armas porque el cuchillo este es la leche pero no voy a entrenar a otro arma de cero a estas alturas de la película podría pero no voy a hacerlo entonces se va a quedar como materiales a las malas para el nuevo juego y se acabó vale pues para que no se alargue mucho el capítulo os corto ahora un momentito y nos volvemos a ver cuando ya nos metamos en la gran catedral perdonad que volvamos a la tienda pero voy a desmontar la angel wing porque no me acordé de que tenía un par de dardos nuevos que había conseguido y he comprobado la steel bolt da 13 de piercing vale de daño perforante y tiene un hueco para gema pero aguanta la pedra porque la falarica volta 20 y el sonic bullet da 25 así que pues ya estaría le ponemos la demonia y tenemos angel wing 2.0 y ahora me estaba pensando si cambiar también las de la carrion digo las de la cazadora porque la cazadora tiene una que es daño perforante y yo creo que contra bestias el piercing va a ser mejor también entonces creo que también voy a cambiar esa la cazadora tiene el stock bullet que como veis tiene 23 de daño blunt de daño contundente no está nada mal pero yo creo que para cazar bestias lo suyo es atravesarles esa dura piel no darles un ostión en ella y dejarle en moratón así que fijaos la falarica volta sigue estando de puta madre le metemos la orión y la volvemos a llamar cazadora y ya estaría vale y ahora si estamos listos voy a equiparme el espadón y también ah no he dejado el resto de cosas si bien vale tanto mejor así menos movidas donde está mi espadón y vamos a crujir a a los pobres desgraciados estos de camino a por donde hemos venido igual ni tengo que matarlos bueno si este está aquí ahí va que mal vaya hombre ahora tengo ahora tengo que matarte con más fuerza me ha dado un armet de plata tu padre se va a ir a probárselo ahora vale mierda ahora me tengo que probar no creo que me dé ningún beneficio neto mierda es otro armet a ver me baja las defensas físicas pero tiene una afinidad muy grande con la oscuridad con no muertos y con fantasmas si nos encontramos con algún boss así algún demonio digo algún fantasma o muerto preocupante pues ya estaría de verdad tengo que resolver algo aquí en esta movida hostia de verdad tengo que hacer alguna movida a ver que puedo hacer para subir hasta allí lo único que se me ocurre no no tiene sentido no se puede subir por ahí es que estaba pensando un paso esta caja aquí rompo la de madera digo o rompo directamente esta de madera empujo esta rompo esta de madera pero para eso tengo esta misma altura la necesito en más altura me valdrá con un quicken o voy a tener que teleportarme al al otro cacharro esto me resulta súper raro no recuerdo que hubiera aquí una movida hostia pues no llego con el quicken a lo mejor aquí si llego pues no no parece esto me da que aumenta la longitud de los saltos pero no no su altura cago en la leche no me acordaba no me acordaba yo de que esto estuviese en plan de un solo camino no me suena y no se me ocurre como mover estas cajas de manera que puedan apilarse de forma ninguna la verdad porque esto lo único que puedo hacer es tirarla lo mismo con esa la puedo tirar a esta esquina de la que no se puede mover esta caja la podría traer hasta aquí mismo pero luego estamos a la misma pues nada como haciendo el idiota se me ha recargado el maná me vuelvo al taller y me teleporto hasta el otro lado ahora estos idiotas están aquí esperando la muerte no tienes poder aquí voy a dejarlo ya vale de todos modos estaba muerto un heater shield que es un poco mierda y es de bronce y ya está tengo que curarme tengo de alguna hostia a lo mejor del propio rayo no me he fijado pero tengo daño de un brazo y no me gusta vamos a tener muy poquito capítulo con tanta tienda y tanta leche a lo mejor a lo mejor he cortado un montón y no os está pareciendo lo mismo la teia lumitar o the dark coast la teia lumitar será vamos a confirmarlo que todavía la lío vale vale le correcto vámonos para allá teleportation aquí se entra por la puerta grande o no se entra bueno tenemos aquí una piedra flotante que no funciona y que ya nos indica como va a ser este mapa si os fijáis el siguiente punto de guardar está arriba vale entonces vamos a tener que activar de alguna manera esta movida para que suba al siguiente piso y eso va a pasar en bastantes puntos probablemente lo que tengamos que matar sea un boss para activar esta movida lo que no estoy seguro es de que tipo eran los enemigos normales que hay en esta zona y de momento parece que vamos a seguir sin saberlo ahí no parece haber nada ah si hay una puerta hay una puerta de momento nos mantenemos en este lado vaya empieza la acción os sonará este tema lo he puesto alguna vez me flipa este tema es de los mejores de la banda sonora voy a equipar las caricias porque no me fío nada de este cabrón y sus magias de área probablemente lo habréis podido deducir me tienta porque es de fuego pero este cabrón es básicamente un es un ifrit es un el fantasma de fuego nivel 2 y no le hago ni cosquillas vale vamos a probar otra cosa primero voy a probar a ver si le hace algo el avalanche cosa que es improbable porque será de nivel alto es más grande también que un que el fantasma normal no le hago nada estoy pensando si ponerme el 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 con esto tampoco le voy a hacer nada verdad estoy pensando si ponerme el luft fusion o si ponerme el de resistencia vale como suponía ni se lo puede exorcizar ni hostias creo que simplemente tiene una inteligencia muy superior a la mía entonces me puedo poner el pyro guard o me puedo poner el luft fusion no el frost fusion voy a ponerme el frost porque estoy así de loco algo le hacemos ahí va que mal bueno empezamos con una fireball hostia lo que llevo es el absorb magic demasiado pronto no es si llevo el absorb magic o el de aire llevo el absorb magic vale contra este melón me conviene el fireproof porque este es 20% a toda la magia pero este es 50% al elemento y este cabrón sé que elemento me va a meter entonces nos ponemos el fireproof el impact guard aquí no me va a servir de nada pero tampoco el reflect damage me voy a poner el reflect magic y me puedo poner el siphon soul simplemente por ponerme cosas que puedo usar porque realmente lo que voy a usar es el fireproof casi siempre pero toma será invulnerable al silencio los más avispaos os habéis fijado en la brecha en la pared mierda era un buen combo nada lo hemos perdido y la brecha en la pared no es solo eso sino también en el dibujo que hace enfrente me puedo reducir todo este riesgo y volver a empezar o puedo usar alguna de las movidas estas que me rebajan 25 y 25 es que 25 no merece la pena tengo una de 50 a 50 tío sí efectivamente jope se me quitó el catarro pero la tos no me abandona tío es como el de sobrante podría estar haciéndole daño al mana en vez de estar intentando hacerle daño a vamos a devolvérselo demasiado lento voy a hacerle daño al mana creo o podría usar el temper o el instill el instill sería buena idea para recuperar los los puntitos dueling impact no va a servir de nada me voy a poner el crimson paint por si la cosa se pone sabrosona no hago nada aquí no hago nada ahora ah que mal flame sphere vale aquí hay que usar el fireproof nivel 3 no demasiado pronto oh pero mira que protección dabuten como le casque ahora mierda voy a dejarlo estar me voy a volver a meter el mismo ítem de curación pero ahora me voy a cambiar a círculo el instill y me voy a poner el raging egg en triángulo como lo tenía siempre para aprovechar el dañito que me ha metido si entra que cabrón ahora ah que rápido uh here we go again ahora tengo menos vida ah demasiado lento esta vez me ha pegado de lleno aguantamos por poquito bien buen combate bueno pues ya no se os pulió nada de entre los enemigos que hay por aquí una cosa por la que a lo mejor podía haberme quedado con los colgantes elementales es que aquí están los fantasmas de nivel 2 elementales me voy a encontrar a todos y alguno de ellos me lo pondrá difícil seguro pero bueno llevamos un accidente de reinas un grimoire flame para subir a nivel siguiente la flame sphere que creo que es el único que teníamos a nivel 2 lo voy a poner lo vamos a poder tener a nivel 3 y cuando nos encontremos con un dine le vamos a hacer mierda perdón marid creo que se llamaba el el de agua voy a ponerme esto para poder tirarme la geal sin que mi propio escudo me proteja de ella sin embargo creo que en la sala gemela de esta la que está al otro lado lo que hay si no recuerdo mal hostia me voy a tirar otra geal no es otro fantasma es un enemigo diferente si la memoria no me falla porque es una sala parecida a esta de nuevo si no recuerdo mal una sala parecida a esta pero sin esta pared que aquí está rota en la otra falta y bueno como habéis visto aparte de la rotura en esa pared aquí nos dibuja jejeje la cruz de Saniokus o el Rudinverse de hecho sería más la cruz de Saniokus porque tiene la punta hacia arriba y tiene el palito ese horizontal ahí abajo se queda más claro aquí en el es la cruz de Saniokus opuesta como lo lleva el bueno de Sidney en su espalda cruzamos aquí y no por nada yo voy a ir sacando la cazadora a ver si alguien adivina que nos vamos a encontrar aquí no va a decir una bestia vale eso es evidente si de nuevo la memoria no me falla parece que no me falla oh si me falla si que me falla vale Marid vale vale pues hablábamos de este pues imagínate es muy interesante que para enseñarte como va a ir esta zona te pongan un enemigo y el otro y son enemigos que te van a dar una herramienta de gran uso contra el otro al primero que mates te da su grimorio y con él te enfrentas al al del otro lado vale pues vamos a tirar el grimor flame fijaos el pedazo de de área que tiene bueno por si no os había llamado ya la atención cuando me lo han tirado a mi hostia no le hago nada me voy a equipar me voy a poner el el como se llama el spark fusion a ver si con eso pero de nuevo creo que va a ser una cuestión de inteligencia hablando de lo cual me tengo que poner el aqua guarda ahora es otra cosa aunque sigo siendo uff voy a hacer una cosa es que joder lo quiero utilizar me voy a meter no sé si tengo aquí algo que me potencie la inteligencia pero si no voy a usar el hechizo vale aquí por cierto tengo 15 de estos está muy bien ah mira si si que había porque yo pensaba que solo había de 75 y whatever eh drain mine no me va a servir contra este verdad no los fantasmas suelen ser muy muy buenos en defensa a lo mejor ese es el problema sin más y no voy a poder impactarle con facilidad ni aunque ni aunque me suba yo la inteligencia pero lo voy a intentar igual voy a meterme un enlighten mierda tengo un 80% de acierto puedo fallar el hechizo vale por mi gema de nuevo vale ok ah creí que tenía el el de devolverlo el reflect magic ah claro ese lo tengo en el círculo ser cabezón normalmente lo tengo en el círculo el reflect damage pero claro ahora me lo he cambiado porque de nuevo idiota al grimorio vale ahora nuestra probabilidad no aumenta solo aumenta el daño vamos a ver si cuela y si entra pues entra y si no pues a hostias bueno ya ha llegado el mensaje ya ha llegado el mensaje ahora vamos a vamos a hablar más en serio vamos a parar un segundo porque le voy a hacer el que me hace daño en función del mana que he perdido ah demasiado rápido esta vez tenía yo un mind assault no el cual es el mind ache que le quita el mana en función de cuanto mana he perdido yo como no le voy a poder hacer el lo diré el dueling pues algo es algo se defiende bien el hijo de puta ah mierda es difícil porque si acierto o fallo el timing cambia oh este es el problema demasiado lento me ha dejado un poquito in the shit como le entre el triángulo toma vale ya no tiene mana que cabrón tengo que ir a los brazos pero me tengo que curar me tengo que curar fuerte si no estoy vendidísimo tengo algo que me cure una cantidad superior a este solo tengo uno pero es que no me quiero gastar una curación completa porque si este tío tiene que ir a básicos joder que bien se defiende el tío tendría que ir a las piernas o algo o a la cabeza vale se va a meter un ítem para recargar semana lo que significa que vuelva a estar en peligro toma le ha entrado muérete cabrón ah mierda he tenido un pico de lag me tengo que curar un poco más aquí si que me voy a meter una un cure bulb que si me entra un avalanche me hará trizas además el timing es muy raro tío y no no lo estoy pillando y a la cabeza toma por culo ya estaría húndete cabrón otro altar con el con la estatua destruida claro este era un templo de lo diré antiguamente de mulencamp fuerza más uno solamente otro elixir de reinas y el grimorio avalanche pues nada me meteré los dos grimorios ahora que ya he matado a los dos pues mira se desbloquea anda mira pero este no es el de la entrada este es otro diferente se tendrá que desbloquear el de la entrada también si no ah no se ha abierto una puerta que debe de ser esta de aquí vale objetos me voy a meter la audencia también el vino que conseguimos donde jardín a ver que estat nos da porque la verdad es que no me sé los nombres de los vinos de memoria o sea me recuerdo los nombres volens volens prudens son todos como nombres de de virtudes o tal pero a lo mejor este nos da inteligencia o algo no nos da también vida no habíamos tomado ya el vino que nos daba vida en cualquier caso nos vamos con el riesgo bien alto esto nos lleva a otro nivel cuando veáis los puntitos azules en el mapa normalmente indican otra zona pero es que el templo vamos la gran catedral son varios pisos vale entonces gran catedral b1 es un piso hostia es que eso tiene dos salidas vamos a explorar aquello antes la sala del ifrit tiene dos salidas estas salas se quedan vacías espero cuanto parece que sí no quiero tener que toparme con enemigos innecesarios claro ya decía yo que me parecía pequeña esta primera planta pero claro hay salida por aquí por allá alguno de vosotros que fuera más avispado que yo lo habrá visto en el mapa y se habrá tirado de los pelos esto es lo que se ha abierto veis que os dije que había una sala aquí sin pared vale pues me da que el jefe que esperaba donde el marido va a estar aquí en el otro lado me voy sacando la cazadora hostia parece que sí dos jefes sala a sala te lo imaginas pobre mulador no puede con ello vamos allá que triste tener que usar una ballesta a quemar ropa ni me acuerdo de si este bicho tiene ataques especiales sé que la boca suele ser la parte vulnerable de los cangrejos pero no le hago ni daño esto es un cangrejo de damasco vale es como se llama este bicho voy a tener que meterme un prostasia y meterle a él un degenerate creo yo para poder empezar a hacerle algo de daño también oh mierda iba a decir también me tengo que defender de sus ataques da igual como encima fallo el defense art el aqua guard creo que me lo quedo por si las moscas me voy a poner también si pero el aqua guard me lo voy a dejar en el cuadro pone el impact y el reflect damage y aquí me voy a quitar el mind egg que no me va a valer para nada me voy a poner el crimson pain y los demás se mantienen aparte de generate no quiero que me aplastes entre tus pincitas y me hagas un ostión pero además si te puedo yo hacer pupita oh esto es otra cosa que cabrón oh no se deja con bar fácilmente tengo que pensar si me vale la pena aumentarme el riesgo para intentar meterle un daño que luego no le va a entrar realmente pero con una ballesta el riesgo sube rápido creo que no me compensa pero una pinza entra mucho más fácil voy a bajarme el riesgo un poquito bulbos no me quedaban muchos ah si si que me quedan bastantes vaya vaya que underwhelming pero bueno claro le he metido un degenerate tengo malas memorias de que me hagan críticos bien mierda está empezando a defender bien chúpate está ya está como veis ya con las magias empezamos a estar un poco más preparados aquí se ralentiza un poquito esto me imagino que será en parte por la sala así tan grande con su ambiente y tal la iluminación no es ya sabéis que es falsa si no lo sabíais pues es que no habéis prestado atención durante la serie volveos a ver la serie que puede ser porque hace un año que os lo conté a lo mejor pero volveos a ver la serie vale pues han sido tres bosses yo creo que lo que voy a hacer es salir al punto de guardar y dejarlo aquí porque además tengo que hacer la cena pero bueno hemos abierto la piedra que había de en la entrada entonces pues en el próximo capítulo entramos y subimos para allá también tenemos el camino de de la sala del marido entonces podemos ir por los dos lados vale me podéis dejar en los comentarios que os apetece ver primero vale si queréis que suba por esta piedra o si queréis que vaya por detrás acabaremos explorando ambos lados creo que si pero eh quien sabe a lo mejor me da porque no espero que os lo hayáis pasado bien chicos disculpad no puede faltar una despedida cintos nada pues me alegro de que os esté gustando porque si no no habría llegado a la serie hasta aquí pero que seguiremos intentando que sea igual de emocionante de aquí hasta el final aunque ahora ya queda muy poco de historia que ver antes de realmente llegar al último es matar bosses como habéis visto hoy un capítulo en un momento tres bosses para compensar todo el resto de Forja así que nada eh lo dicho cuidaos mucho y nos vemos en el próximo episodio de Bagrand Story aquí en Reddask hasta entonces amigos chao guardavas a... 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 a